Pachamama Entonces canta mi lengua como es eterna que alumbra A mis antiguos hermanos herederos de la luna Entonces canta mi lengua como es eterna que alumbra No tengo días ni fechas porque soy dueño del tiempo Mis padres mían enseñando como habitar en el viento No tengo días ni fechas porque soy dueño del tiempo Porque soy dueño del tiempo Se poco brilla que cura Que raro la tolería que el amor te perdura Porque soy dueño del tiempo Se poco brilla que cura Pachamama 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 Pachamama